¿Cuáles son las cosas que comunican a Palestina con Ayotzinapa? ¿Qué está pasando actualmente en Ayotzinapa? Nos quedamos con tres invitados que nos van a poner al tanto de esta situación y de la información necesaria para decidir. Estás en Nuestra Herencia. Buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Estás en tu programa de historia de WOMX TV. Ya sabes, nos puedes ver en nuestra página, en la página www.womx.tv en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. También tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan comentarios, preguntas. Hoy tengo tres invitados que vienen a hablarnos de un tema muy importante. ¿Qué está pasando actualmente ahora con Ayotzinapa? ¿Cuáles son las cuestiones que comunican Ayotzinapa con Palestina? Que también estas personas están en el plantón de Ayotzinapa. Y pues bueno, me da mucho gusto recibirlos. Para empezar, tenemos a mi tocayo, Marco Antonio Gutiérrez. Él es trabajador jubilado de Teléfonos de México. Miembro del plantón de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Lector Borás, del acontecer actual. Marco, bienvenido. También tenemos a Cristina Bautista. Ella es activista. Me platicaba que se une a este movimiento por la detención de su hermano. Es estudiante también. También personas que están muy involucradas con todas las causas. Y también, por supuesto, nos está acompañando Eduardo Ibáñez Urenda. Él es ingeniero de profesión, sociólogo de corazón. Miembro del plantón de los 43 por 9 años. Y solidario con la lucha palestina por más de 15 años. Bienvenidos. De verdad, es un privilegio tenerlos aquí. Es una oportunidad que nos vengan a platicar. Y sobre todo, que nos vengan a informar de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que platicamos? A lo mejor platicamos un poquito de los antecedentes del plantón. ¿Y por qué sigue el plantón? Porque una vez que se hablaba de la comisión, dijeron, bueno, el plantón tiene que, o va a desaparecer. Pero no, ahí están. Y ahora parece que no están físicamente, pero no en los medios. Platiquenme un poquito cómo empiezas esto. Mira, Marco. Primero, gracias por la invitación. Este, y pues, realmente el plantón se instala el 26 de diciembre del 2014. Tres meses después de ocurrido la tragedia y este crimen de estado en Iguala, Guerrero. Entonces, un grupo de activistas también se instalaron, se plantaron frente al lugar donde estaba la Procuraduría General de la República en ese entonces. Entonces, este, en ese primer tiempo eran, yo creo que había 100 personas por día en el campamento. Se instaló con varios ejes, entre ellas, el principal era la presentación con vida de los 43. Conocer qué pasó con ellos, a dónde se los llevaron. En el tiempo, pues, con el tiempo, pues, ha entrado gente, digo, como en todos los grupos, hay movilización, algunos permanecemos todavía desde entonces, otros, pues, como que se ha movilizado, ¿no? La, la, la actividad dentro de, de la misma organización. Pero, pues, hoy en día, pues, porque el gobierno tiene esta herramienta, ¿no? La principal, que es el tiempo, con el paso del tiempo. Claro, se le apuestan al desgaste de todos los movimientos. Entonces, que, 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 que es algo que se ha usado en todos los países, en todos los, los regímenes. Entonces, sí, porque son 10 años, y en esos años han pasado muchas cosas. Eh, una, apoyos internacionales, desprestigios, o sea, pero ¿en qué punto estamos ahorita más o menos? Pues, eh, yo creo que, eh, un elemento fundamental, y contestando a la pregunta que hace un momento hacías, es por qué seguimos, es de que, si bien, eh, lo del actual presidente López Obrador hizo promesas de campaña, y entre ellas, la, el, el tener la verdad con respecto al caso Ayotzinapa, eh, pues, es una cosa que, que no se ha dado, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, cuando él apenas toma la presidencia en 2018, sí hubo bastante ataque al plantón con respecto a que, qué hacíamos ahí, si ya estaba López Obrador, que, que, qué caso tenía, que él ya, ya había, este, ya había prometido eso, y que por eso ya no teníamos necesidad de estar ahí, ¿no? En ese espacio, este, y, y, pues, es cosa de que, pues, hasta ahorita no se da, y, pues, mientras no se dé la verdad, ahí vamos a seguir. El tiempo, el tiempo les dio la razón, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Porque, este, finalmente vimos que hubo transformaciones, de repente, ahora, creo que lo que, lo que piden los padres, lo que piden los activistas, es que realmente el ejército entregue la información que no ha entregado, y parece que de ser, este, aliados a ustedes, o, o los consentidos del movimiento de izquierda, ahora ya, son los ignorados, y ahora los consentidos es el ejército, lo que, a muchas de las personas que, que hemos seguido esta evolución, se nos hace un poquito difícil de entender, ¿no? No sé, ¿por qué, por qué sucede esto? Bueno, este, hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo, el plantón por los 43, pues, como idea original, como nos dice la compañera Cristina, era exigir, la aparición de los 43 normalistas, y justicia de los caídos. Ha pasado el tiempo, como dice Cristina, el edificio de la PGR, en el temblor del 18, este, en teoría, 17, en teoría sufrió daños, ahorita lo están vendiendo, y, este, y se convirtió también en la fiscalía, este, que está ahí en Insurgentes, y entonces fue abandonado, fue abandonado el edificio, este, totalmente, ahorita está a la venta, porque si alguien se interesa, este, está ahí para, para que lo compren, este, 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 nosotros no sabíamos si continuar con el plantón, este, ¿por qué? Pues, porque el principal objetivo era que hacíamos presión a la, a la, a la procuraduría, y, sí, sí, hacíamos presión, hacíamos conferencia de prensa, íbamos varias veces a cerrar el edificio de la fiscalía, hicimos, este, muchas cosas, pero como ya no estaba, también surgió esa duda de que si lo quitábamos o no, pero también nos dimos cuenta que estábamos, ese espacio que es un ocupa, realmente, es un espacio que, pues, la misma gente ganó, y que se ha mantenido, pues, estaba en la avenida más importante de México, que es Reforma, la vía Reforma, entonces decidimos, este, conservarlo, y dejar los rostros, porque ahí, si ustedes llegan al plantón, van a encontrar, pues, los rostros de los 43 muchachos, también rostros de los papás fallecidos, y de algunos normalistas que han fallecido durante estos tiempos de lucha, ¿y para qué? Pues, era para decirle a la gente que el caso de Oxinapa no, 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 no ha sido resuelto, y que, pues, que no, no ha habido justicia, cada vez que me preguntan a mí, por ejemplo, oye, ¿todavía sigues con los de los 43? Yo les respondo, no sé si de manera grata, ¿qué? ¿ya los encontraron? ¿tú sabes algo? Porque, pues, es la realidad, le decimos a la gente que todavía no hay justicia para el caso de Oxinapa. De hecho, nuestra, hemos resuelto a través del tiempo, tres puntos y principales que tenemos ahí en el plantón, para exponerlos hacia la gente que nos pregunta, y nos cuestiona por qué seguimos ahí. Como lo dicen los compañeros, perdón, perdón, soy Marquantón de Gutiérrez, también soy activista, perdón. Sí, tocayo, bienvenido. En este caso, este, el primer punto, como lo han expuesto mis compañeros, es de que el caso no se ha resuelto. Y si no se ha resuelto el caso, nosotros nos mantendremos ahí. No importa quién esté en el poder, no importa cuánto tiempo estemos ahí, pero es necesario que se sepa que el caso no se ha resuelto. El segundo punto, y ese es lo más, el segundo punto terrible, es que el hecho de que de Ayotzinapa, como caso específico de una desaparición forzada de 43 personas, si no se ha resuelto, aún conociéndose a nivel mundial, con todo el tiempo que lleva, con las más de 119 marchas, que es la siguiente, que vienen cada mes con mes los padres, hacia la Ciudad de México, exigiendo la presentación de sus hijos y la resolución del caso, si con eso, que se conoce a nivel mundial, no se resuelve, no se ha resuelto, ¿qué esperanza tienen los más de 100 mil casos que nadie conoce? Sí, eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, se me hace muy delicado y muy pertinente hacer esta observación, es decir, un caso que tuvo la atención mundial, que ahora, creo que hasta viene una serie en Netflix próximamente, ¿qué esperanza tiene la madre única, sola, que está desprovista, a lo mejor en la sierra, de encontrar a su hijo, sin poder acceder a los medios de comunicación, sin que nadie le haga caso, sin que le digan, ah, es que se lo buscó tu hijo, ah, es que a lo mejor en qué pasos andaba, es terrible esa reflexión, y qué bueno que la hacen, porque creo que hay que mencionarla. Y el siguiente punto, yo creo que es el que consideramos el más terrible, porque el mensaje que se envía a la sociedad al no resolver ni a Ayotzinapa, ni en los más de 100 mil casos, es el de impunidad. El de impunidad, para permitirle a los perpetradores que han hecho esto, y lo siguen haciendo, y no tienen ni verdad, ni justicia, ninguna víctima. Nosotros sabemos a qué nos estamos arriesgando en el plantón. Sabemos que hay una serie de condicionantes y de grupos muy poderosos, que nos han querido quitar de plantón a la fuerza, nos han querido quemar muchas veces, nos han entrado gente a robarnos, y la última vez entró una persona a golpear a un compañero que estaba en la guardia. Este compañero es una persona activista, de muy antiguo, que tiene 72 años, y usan la prótesis en la pierna izquierda. A las 4 de la mañana, ingresó un individuo muy atlético, entre 25 y 35 años, brincándose la barda del plantón, lo agredió con una varilla de 3 cuartos de pulgada. El compañero se pudo defender con una madera, lo sometió este individuo al compañero, y si no hubiera salido un compañero que era el que seguía en la guardia, lo hubiera agredido muy fuerte físicamente. ¿Eso casi cuánto pasó? El 3 de marzo. ¿El 3 de marzo? De este año. Yo pensaría que nadie, que al contrario que lo que ustedes se encontrarían en la sociedad, en la gente que camina por ahí, es solidaridad, es empatía, no que los agredan, esa noticia... Eso fue a las 4 de la mañana. Sí, no, 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 pero sí, esa noticia que me dicen, se me hace... Seguramente alguien los mandó, hay... Y semanas antes tuvimos un cadáver que estuvo afuera del plantón, amaneció ahí, un cadáver, a un costado... Lo fueron a dejar. Sí, lo fueron a dejar. O sea, se veían rastros de cómo lo arrastraron y lo dejaron ahí. Sí, un cadáver en la avenida más importante de la Ciudad de México, unos pasos de la Embajada de Estados Unidos. Así es. Y nadie sabe, nadie... No, 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 y lo más curioso es que nadie, por ejemplo, yo tuve la mala suerte de estar ahí, y este... Les avisamos a la policía, les dijimos que estábamos así que en cooperación para cualquier cosa, y al final pues tardaron como 9 horas en sacar el cuerpo de... Estaba atrás del jardín donde está el plantón, y este... Y nunca nos preguntó nada la policía. Al final sí salió una nota en el periódico y en internet, pero pues no, no, este... Nunca hubo ninguna investigación que nos pudieran preguntar qué había pasado o cómo lo habíamos descubierto. Nos parece eso curioso, ¿no? Y así ha sido, y así ha sido, este... Es muy curioso que... Por ejemplo, en la época de Peña y en la época de Obrador han sido diferentes las formas de represión. En la época de Peña sí venía mucha gente a gritarnos que ya la superáramos, que estaban ya quemados, que supe que se lo merecían. Era algo muy terrible. Ellos se lo buscaron. Ellos se lo buscaron. Toda esa parte. Pero viene la parte de Obrador, y no fue al principio, sino ya a mediados, cuando ya empezó la tensión, en donde el ejército ya era claro, que estaba involucrado, porque originalmente lo que se decía es que era omiso, omiso a que no hizo nada por evitar la desaparición, pero como fue avanzando la investigación del GI y de la comisión de la verdad que el mismo gobierno había formado, pues era muy claro que el ejército participó. En diferentes formas y maneras. Y que también otras fuerzas armadas, como hasta la marina, increíblemente al final salió que también la marina estaba involucrada. Y en ese momento ya empezó una represión diferente. Y sobre todo de que nosotros estábamos como Ayotzinapa, atacando al Estado. Que ya éramos, yo siempre lo dije, al final los papás se van a convertir también en conservadores, ¿no? Que digo, no ha llegado a eso, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿De qué manera los atacaban? ¿Cuál fue el cambio de un periodo del 18? Bueno, bueno, así que es tu marco. La primera parte es de que, de alguna forma, nos llegaban diciendo al inicio del nuevo régimen, del presidente López Obrador, exigiéndonos que nos levantáramos ya al plantón, porque ya había llegado la persona que iba a resolver el caso. que ellos estaban completamente seguros. De alguna forma nosotros no podíamos reprocharle nada, porque tenían una esperanza. Claro, sí. Y en este caso, esa esperanza también se asociaba con la esperanza de los padres, porque ellos realmente tuvieron la esperanza con el licenciado López Obrador de que se iba a resolver, de que iban a encontrar a sus hijos muy rápido. Pero conforme pasó el tiempo y conforme fueron ya saliendo las investigaciones y los reportes del grupo, tanto del licenciado Encinas como del GIEI, donde se dan mayores muestras del involucramiento de que fue un crimen de Estado. Sí, sí, sí. Y finalmente el licenciado Encinas reconoce que fue un crimen de Estado y en ese inter a nosotros se nos presenta una serie de condiciones en el plantón que muchas de las organizaciones que apoyaron a los padres desde el principio poco a poco fueron cooptadas por el gobierno entrante y se fueron deslindando del apoyo a los padres y el apoyo al plantón. Qué barbaridad. De tal forma que en un momento determinado, en este momento, los padres cuando vienen cada mes a hacer su marcha, cada día 26, el plantón representa para ellos un punto específico de apoyo en el que les permitimos llegar a alimentarse a los compañeros normalistas. Nosotros cocinamos los alimentos y ellos después hacen la marcha. Así lo uno haces para ellos. De hecho, así lo definen, ¿no? Uno lo haces en la ciudad. Y no solamente, bueno, en el caso de nosotros no solamente hemos apoyado a la normal Ayotzinapa y a los padres y madres, sino también ha habido apoyo a otras normales rurales como este, Mactumaxá y Teteles, en donde ellos han hecho sus movimientos sociales y el plantón ha sido su apoyo. Entonces también se puede decir que somos apoyo también para lo que son las normales rurales. Que en teoría, bueno, si un día tú quieres, sería otro programa porque también la gente desconoce qué es una normal rural. Y lo increíble es que, y se los acabamos de decir a la FEPPSON, que es la organización que junta a todas estas normales, de que ahorita es el único movimiento activo, es universitario. Porque una cosa que desconoce la gente es que las normales rurales son universitarias. Y salen como licenciados en educación. Y es el único movimiento universitario actualmente que está, pues en movimiento, que está diciendo que tiene una rebeldía normal que deberían de tener las universidades. Pero eso yo creo que es muy importante también para el tema de la normalidad. En este punto, los padres, ustedes que tienen relación directa con ellos, se sienten utilizados como que fueron utilizados para una campaña. Sí. Sí. Porque, mira, yo veo, yo veo esto, digo, a lo mejor es una percepción un poco personal, más bien más personal. Pero yo analizo esto y veo un parteaguas a partir de que se encuentra la intervención del ejército, no solo por omisión, sino por acción. Ajá. Y entonces el discurso de López Obrador cambia. Ahí cambió todo. Ahí cambia, ahí cambia. Al principio sí se veía la voluntad, ajá, pero cambia el discurso, obviamente por presiones de que sabemos que no nada más es la presidencia la que toma decisiones, ¿no? Claro, sí, sí. Sino que hay todo un grupo más arriba con mayor propiedad, digo, no sé si llamarle a la oligarquía que él llamaba, ¿no? No sé. O las relaciones de poder, de apoyo, que cambian. Si ejercer el poder cambia. Entonces yo creo que ahí es donde cambia el discurso y ahí también es donde empieza las campañas de desprestigio en contra, fracturan a los padres, cooptan a algunos de ellos aprovechándose de la necesidad y la ignorancia de algunos porque son... Y del cansancio también. También, ¿no? Y la necesidad. Pobres padres. Y la necesidad, ¿no? O sea, cooptan hasta un... ahorita los separan, los intentan fracturar. Se salen así de algún... un grupo de cinco más o menos. Cuatro. Cuatro. Porque uno de ellos también falleció... En el proceso. En el... En esta movilización de la barca que hicieron, ahí lamentablemente falleció, ¿no? El tío Cheque. Este... Pero bueno, o sea, después de esto empiezan... De hecho, se dio la detención de este Mario de ahí en... En... El tío Mario, uno de los padres. En Tixla. En Tixla, sí. Lo detiene a él también por ahí este... Otro... Otro pequeño punto. Después empieza la campaña y después dirigió en contra del abogado de Virilufo. Que circulan grabaciones que nosotros con esta cercanía que tenemos con los padres, con los abogados, que escuchamos sus voces que ya son parte de... de lo que creemos. Los conocen, sí, sí. Los conocen, sí, sí. Los conocen, sí, la relación. Los conocidos familiares. Decimos, es que este no es. O sea, totalmente una fabricación de... de audios que se dieron y... igual lo mismo de las organizaciones que están apoyando Tlachinola, el Poró, o sea, también son personas que conocemos, ¿no? Y los han atacado también. Y como esta campaña de desprestigio que en ese momento yo les dije seguimos nosotros porque somos al final de cuentas parte de ese engrame que te estás ayudando a sostener la causa, ¿no? Se comenzamos sí fue escalando todo esto que ya narraron, ¿no? De... de las agresiones al campamento y este... y vamos, ¿no? Pues ahorita como que hubo un... un freno, ¿no? A partir de estas elecciones como que apacivó todo de las votaciones de la campaña electoral todo se fue para abajo y vamos a negociar, ¿no? Ahora con lo nuevo, ¿no? Con... Con el nuevo... El nuevo presidente, ¿no? La... Les parece que nos quedemos ahí. Vamos a un corte. Regresamos en un momento. Estás en nuestra herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Tenemos un teléfono. Está el... El programa muy interesante. Comentarios, preguntas. Aprovechando que están aquí los invitados. Regresamos. Recuerda que ASTL.tv ahora es WowMX.tv En eso coincidimos todos. No es un hecho aislado. Los linchamientos en este país los hemos venido viendo. Yo incluso puedo recordar hasta aquel famoso de Tlahuac que llegó a la... Tlahuac quedan milíferos. Exacto. A la destitución los primeros años de los dos miles. La destitución de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Pero junto con esto yo lo que quiero poner énfasis Jacobo es en el mucho más violencia. Si el mucho más violencia... ¿Quiénes son esos personajes tan oscuros mi querido Aminadab? Tú los conoces bien. Por supuesto que los conozco bien. Andan haciendo esos... Arribos somos y aquí andamos. Sí, el venerable hermano Aminadab ha hablado. Bueno, vamos a... A ver, en esto que hablas de mantenerse en la congruencia, de mantenerse firme en algunas posturas o en algunas posiciones o ideales o municipios totalmente invisibles. Nadie los ve, nadie los escucha y el trabajo que han venido realizando bueno, ha hecho precisamente que los vean, que los escuchen. En algunos casos obviamente fácil no es el asunto, ¿no? Para que puedan atender el tema de seguridad, el agua, el medio ambiente, hay tantos temas que requieren los municipios pero me parece que ha sido un excelente instrumento precisamente para que los escuchen y sobre todo y lo más importante para que se beneficien los habitantes de todos estos municipios. Esta temporada de lluvias ha afectado a varios sectores como es el caso del colectivo Dejando Huellas. Por ello, WowMX en apoyo a esta organización te ofrece unas ricas galletas con una variedad de diseños. Con tu compra podremos restaurar sus techos y ventanas y ellos continuarán con su labor social. ¡Súmate a esta causa! Haz tu pedido al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tu día se llene de alegría con una deliciosa galleta. ¡Súmate a esta causa! ¡Súmate a esta causa! ¡Suscríbete al canal! De regreso en Extendencia, está el programa de verdad muy interesante y a lo mejor tenemos tiempo después de hacer otro programa porque hay mucho que decir, hay poco tiempo en la televisión, pero sí nos están platicando que más o menos se llega a un espacio, no sé si querían abundar algo sobre eso. Sí, mira, ahorita de lo que platicábamos con Cristina, viene ya la época de orador, sí hubo mucha esperanza, no fe, ellos siempre dijeron desde el principio los padres que tenían esperanza más no fe, porque obviamente al ser el Estado y el Estado responsable de la desaparición de los 43, pues no podían tenerle toda la fe a eso. Y bueno, entonces como platicó Cristina, pues se fue complicando, ya fue la aparición de los... Y de repente en los últimos meses, bueno también está el caso de que no reconoce la participación de Cienfuegos y de Harfuch, dos personajes que están muy relacionados, tal vez ellos no fueron, ellos no los desaparecieron, pero ellos saben muy bien lo que pasó, porque fue el Estado. Al ser el Estado, ellos dos eran responsables, uno era del ejército nada más y nada menos, y Harfuch era responsable de la policía federal del Estado de Guerrero, cómo no iba a saber nada, pero bueno. Y después viene una parte en donde empieza el gobierno de orador a voltear la tortilla increíblemente, increíblemente ahora las agonaciones sociales son las culpables de que el caso no se haya resuelto. Para no entrar a mucho, porque sí sería tema de otro programa, al final las agonaciones sociales somos los culpables, y que por nosotros no se ha resuelto Ayotzinapa, y que nosotros tenemos intereses, intereses relacionados personales, y que somos igual ya, todo el tema de conservadores y todo. Es más, hasta sacaron, sacó el gobierno y lo dio en una mañanera y lo sigue manteniendo, un personaje que realmente no tiene ninguna relación con el caso de Ayotzinapa, que es Álvarez y Casa, ¿sí? Este personaje fue en su momento miembro de la OEA y fue el que autorizó que viniera el Jey, por esa razón este gobierno está diciendo que él está manejando los hilos del caso de Ayotzinapa, y la verdad es que no tiene que ver nada, nada con Ayotzinapa. Y la verdad es que todos, tanto padres y madres de Ayotzinapa, le dan la confianza total a las organizaciones sociales que desde el primer día han estado con ellos, como lo que es Clachinola, como lo que es Agustín Pro, lo que es Serapaz, Fundar, y pues también nosotros, como el tema del plantón por los 43. Entonces, esa es la situación actual que tiene Ayotzinapa, está parado, están los padres esperando, porque ya vieron que este gobierno ya renunció al tema Ayotzinapa y vamos a ver con el nuevo gobierno qué se puede hacer. Eso estamos. Marco, ¿no? Si querían, o sea, mencionar lo de los padres, ¿cuáles, cuáles, creo que son los más importantes, no? Pues mira, yo creo que ahí sí López Obrador cometió un grave error, entre los de todos, creo que lo más grave, es de que está viendo a los padres como actores políticos, y son víctimas. Claro. Ajá, son víctimas, es un caso jurídico que requiere investigación, que requiere otorgar una verdad, y más si fue el propio estado, pues él debe ser garante de estos derechos. Entonces, creo que, y bien lo mencionaban los padres en uno de sus comunicados, como que más bien se estaba volteando el discurso y haciéndose víctima él, y eso, o sea, es una tontería. De proporción, sí, completa. Ajá, entonces, este, pero, digo, o sea, independientemente de eso, nosotros que hemos tenido precisamente este contacto, a mí, y yo lo que yo comento es de que yo no debería de estar ahí, porque todo esto no debería de haber pasado. Ajá, es un algo totalmente increíble, y que todavía después de diez años, sigamos. Sí, sí, los padres están ahí porque los convirtieron, el asesinato de sus hijos los metió a esto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad nosotros de convivir con los padres, y en ese sentido, nosotros hemos tenido la sensibilidad de escuchar, y ellos nos han dado, nos han abierto la puerta de sus corazones y de sus casas. Eso nos ha hecho, pues, muy sensibles a lo que ellos están sucediendo dentro de su familia. ¿Cuál es la condición en la que una persona que tiene una persona, una familia desaparecida, cómo la afronta día a día? Mira, cómo perciben ellos, al llegar la noche, cómo piensan que pueden estar sus hijos. Claro. Cómo, qué tipo de angustia tienen que ir cargando en su vida, en sus corazones, todos los días que no encuentran a sus hijos. Es el mismo dolor, es la misma angustia que sienten cualquier persona que tiene un desaparecido en este país. Lo terrible es observar cómo se van destruyendo, o sea, nos muestran una fortaleza y una resistencia enorme para poder soportar sin llorar, sin mostrar ese dolor que tienen por no encontrar a su familiar. Por un lado, pero eso tiene un costo y nos ha tocado ver el costo de ver morir literalmente a cinco de los padres que no han encontrado a sus hijos, que no han tenido respuesta. ¿Cuántos más se requieren? Y en este caso, los padres, si lo vemos así fríamente, son unas personas tan sencillas que lo único que quieren saber es dónde están sus hijos, cómo están, dónde están. Y obviamente nosotros no tenemos esa respuesta, la tiene el Estado, pero el Estado ha cometido tal error de no darle esa respuesta que los padres siguen insistiendo y van a seguir insistiendo hasta que los encuentren. Sería tan fácil haber dicho dónde están sus hijos y los padres ya no estarían aquí. Pero también la otra pregunta, ¿a quién están protegiendo? ¿Por qué no le dan esa respuesta? ¿A quién? ¿Sobre quién se tendrían que ir? Sí. Sí, entonces, eso los padres lo han aprendido a través de los años y les es sumamente doloroso perder la esperanza que tenían. Cinco padres nunca van a encontrar a sus hijos, pase lo que pase, ya no. Es terrible porque la relación que hemos tenido con algunos de ellos, precisamente con uno de ellos, el tío Venado, nosotros tuvimos la oportunidad de estar cuidándolo cuando estuvo en una cirugía y platicamos íntimamente por qué, o sea, qué es lo que él quería. Es tan sencillo decir, nada más quiero a mi hijo, nada más, no tengo ideología, no quiero a mi hijo y me voy. Ahora, la pregunta que hizo, gracias por estos testimonios, ¿cómo se relaciona Ayotzinapa y Palestina? ¿Por qué ustedes también han mostrado solidaridad con el gobierno de Palestina? Bueno, en el caso de Palestina hay mucha primera relación. Yo antes de lo de Ayotzinapa, incluyente en el 2014 también hubo un bombardeo, antes de este terrible genocidio, hubo también un bombardeo muy fuerte en el 2014. Y yo estaba metido en el movimiento palestino cuando pasa lo de Ayotzinapa. Entonces, esa primera, esa gran relación. Después ha habido, pues, como parte del movimiento ha habido varios acercamientos. Por ejemplo, los padres tuvieron un día en el día de la Nakba, como sabemos, la Nakba es el día negro, donde empieza el éxodo y el genocidio al pueblo palestino. Han participado, pero nosotros cuando pasa esto del 7 de octubre, que acabo de aclarar rápido para que nos dé tiempo, no empezó todo esto el 7 de octubre. El pueblo de Palestina lleva más de 76 años en un genocidio, en un éxodo que ha tenido este pueblo y que ha sido un ejemplo de resistencia. Ahorita las fotos que ven o lo que vemos en las redes es ya un terrible destrucción de Gaza y de los niños muertos, todo esto. Pero esto no es el pueblo palestino. El pueblo palestino está resistiendo y ha resistido durante 76 años. Nosotros pusimos ya en noviembre, más o menos, una mesa informativa del tema de Palestina. En esta mesa que ponemos ahí a un costado, no revolvemos, separamos muy bien el tema Ayotzinapa, el tema Palestina, lo ponemos enfrente del plantón por los 43 y damos información sobre el tema de Palestina. En especial, el decirle a la gente, Palestina no está muy lejos, Palestina está aquí. Y les explicamos, porque siempre me preguntan, bueno, ¿qué relación hay con Ayotzinapa? ¿Tú eres palestino? ¿Por qué estás haciendo esto? Siempre es la pregunta inicial, porque la gente en México ve muy lejos, muy lejos el tema palestino. Está del otro lado del mundo, dicen, ¿no? Entonces nosotros tratamos de explicar. Y la principal explicación que tenemos que ver es que nosotros, en el gobierno de Peña, hay un personaje funesto que se llama Tomás Herón. Tomás Herón fue el primer fiscal que se nombró para el caso Ayotzinapa especial, en los tiempos de la PGR. Tomás Herón, García Luna y toda esa cadena de personajes están relacionados con Tomás Herón. Tomás Herón fue el creador de la verdad histórica. Él inventó que los normalistas fueron desaparecidos porque había una fiesta y que no quería el presidente municipal la barca de Iguala, y por eso los desapareció, los entregó al narco, los mató, los quemó y hasta desacabó. Y eso lo asignó a la verdad histórica. Y con eso el gobierno de Peña hizo toda la represión que ya ustedes saben sobre la verdad histórica. Ya en el gobierno de Obrador se pudo comprobar que Tomás Herón hizo tortura, hay videos, hizo movimiento de pruebas, y sobre todo hay una bolsa que encontraron, que no ha habido una explicación de cómo la encontraron, con los restos de un normalista, que se comprobó que era uno de los 43. Todo eso hizo que se le emitieran órdenes de aprehensión. Y increíblemente cuando él sabe que lo van a arrestar, huye, huye del país. Y lo más increíble es que ¿dónde huye? Huye a Israel. Todavía nos preguntamos ¿qué demonios hace Tomás Herón en Israel? Si no es judío, no había en teoría una relación con Israel. Ya tiempo después, como referencia, los normalistas antes del 7 de octubre fueron a la embajada de Israel y rompieron las cámaras y rayaron las paredes exigiendo la entrega de Tomás Herón. Pero es tanto el interés por este personaje que Israel no dijo nada, no dijo absolutamente nada de ese de veras destrozo que se hizo en la embajada de Israel. Casi nadie sabe de eso que pasó. O sea, no se quejaron. No se quejaron. ¿Sabías eso? No, no, no. No, 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 no había nada. Pero fue un destrozo, yo estuve presente. Destrozaron la embajada de Israel y no se dijo nada. Ya después estuvo investigando, investigando, y después se dio como era el par que Tomás Herón del equipo de García Luna, ellos fueron parte de la compra de Pegasus. Pegasus es el software que espía. Y que México fue el principal usuario de este software y no fue para investigar al narco o al crimen organizado, sino la disidencia. Y con él se espiaron, hasta el mismo obrador salió espiado, ¿no? Gente de aquí, de Ayotzinapa, de Sabos, todo. Y que sigue funcionando, ¿no? Sí, 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 ya se pudo comprobar. El mismo Agustín Pro sacó unas pruebas hace apenas unos meses en donde se comprobó que el ejército todavía sigue espiando usando ese software. Pero bueno, para no meter mucho, ahí está esa relación. ¿Y por qué? Porque nosotros le decimos a la gente aquí en México que las balas que matan a palestinos también están matando a mexicanos. Y es una de las cosas que el mismo pueblo palestino aquí en México nos ha pedido hacer. Que le digamos al mundo, o a México y al mundo, que los negocios que tiene Israel en el mundo son negocios de sangre. La venta de armas, la venta de seguridad, el entrenamiento que le hace a diferentes policías y fuerzas armadas en el mundo. Aquí, especialmente, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía de la Ciudad de México. Pues eso es lo que está haciendo el negocio de Israel en el mundo y en México. Nosotros tenemos mucha información de esta terrible relación que hace que todavía México no rompa relaciones diplomáticas y sobre todo comerciales con Israel. Un pueblo que... un estado que ya la ONU lo declaró genocida. Y nosotros no podemos seguir manteniendo a un estado genocida aquí en México. Y eso es lo que les decimos a todos, que esa es la relación más importante de Palestina y Ayotzinapa. Esta relación en donde el sionismo, ya si quieres expresar un programa, explicamos todo el tema del sionismo. El sionismo, ¿sí? No solamente está afectando al pueblo palestino, sino está afectando a los mexicanos. Hace poquito salió el informe de los vuelos de la muerte, en donde estaba comprobado que los aviones donde aventaban a la gente eran de fabricación israelí. Y así hay muchos casos que es lo que nosotros como... nosotros como mexicanos, para poder apoyar ahorita al pueblo palestino, sí es haciendo lo que estamos haciendo, la protesta y todo esto, pero también tenemos que hacer que los negocios directamente de Israel dejen de hacer negocios aquí en México. Esa es la mejor forma que tenemos nosotros, como mexicanos, como sociedad mexicana, para poder apoyar al pueblo palestino. Hay una doble moral, digamos mundial, entre lo que pasa, que hacen algunos países y otros países. ¿Te pones? Mucha gente se queja, por ejemplo, contra Rusia hay sanciones, contra Israel no hay sanciones, se excluye a Rusia de los olímpicos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de eso? ¿Los intereses económicos? Yo no sé, yo lo digo, creo que en este sentido no hay un análisis así como que pormenorizado de manera personal. Creo que Israel no es un país, es un Estado, un protectorado de Estados Unidos, que realmente no es un conflicto religioso, sino es un conflicto político, geopolítico más bien. Entonces, están exterminando con la cultura, con elementos culturales, para desaparecer totalmente al pueblo. Ese es el símbolo del genocidio, ese es el indicado. Sí, nos quedan tres minutitos, entonces, para aprovecharlos. Muy concretos. En este caso, nosotros concibimos que la situación que tiene el pueblo palestino es terrible y es similar a lo que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, el pueblo judío, en su cúpula sionista, se ha apropiado de una palabra que se llama holocausto. Y esa palabra holocausto es una palabra que es más conocida para la gente de la cultura occidental que la palabra nakba, a pesar de que pueda significar lo mismo. Ok. ¿Sí? Entonces, si nosotros, en nuestra experiencia que hemos tenido en el plantón, para dar la información, si les decimos lo que... La palabra nakba es una palabra exótica que no la conoce, no la relaciona la gente. Sin embargo, cuando decimos, es un holocausto, dicen, no, esto fue lo que les pasó a los judíos. Pues es lo que están haciendo con la población palestina y como dice la compañía Cristina, están desapareciendo una cultura, están borrando de la faz, de esa parte de la tierra, una cultura milenaria a causa de qué? De querer poner ahí una cultura que invadió. Nosotros como mexicanos sabemos lo que eso significa. Perder territorio por invasiones. Entonces, si nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer eso, entonces, tenemos que apoyarlos. Nuestra decisión es apoyarlos como seres humanos, primero, en ese sentido, y como parte del mundo, que fuimos invadidos, colonizados, y perdimos todo, con base a una colonización imperialista. Bueno, yo así como resumen de un segundo, sería, no ha habido justicia para los 43 de Yotzinapa, hasta ahorita, esto no empezó el 7 de octubre en el tema de Palestina, sino lleva más de 76 años de genocidio y de holocausto, como dice Marco, y lo más importante es la falta de información y de justicia para estas dos causas. Lo importante nosotros como mexicanos es, lo primero es informarnos muy bien de lo que está pasando. Segundo es difundir, ¿sí? Y después, el tercero es apoyar plenamente hasta que haya justicia para Yotzinapa y para Palestina. Gracias. Muchísimas gracias por venir, es un buen privilegio, ojalá hagamos otro nuevo programa sobre esto. Muchas gracias a todos en WOTB, yo soy Marco Fabricio Ramírez, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.